hola qué tal cómo estáis os voy a mostrar ya las últimas cositas de ropa que he comprado lo último que necesitaba y empiezo por este vestido que me ha encantado de Springfield que sale en el anuncio y me parece precioso y queda muy bonito la verdad este que es tipo gasa tiene esta manga así medio transparente con la gomita aquí con este estampado de flores tan bonito y aquí a la cintura una gomita se le coge aquí se recoge aquí una gomita largo y abajo tiene un volante tiene este volantito que tampoco es muy pronunciado pero es muy bonito debajo por como es tan transparente debajo lleva esto esto negro adherido al vestido y es que me lo puse y yo que no soy muy de vestidos de invierno pero digo hay que cambiar de estilo hay que ponerse cosas me lo puse con unos botines grises y es que me encanta me encanta como queda y yo soy más bien bajita pero digo con este estilo largo no sé yo que me encanta que precioso y las chicas de Springfield diciendo que ellas también se habían comprado que también también era bajita como yo más bajita también me lo han comprado me encanta como me queda y tal bueno este costaba 39,99 pero yo lo cogí con la oferta de la tarjeta de Springfield supongo que en el Black Friday también habrá estado un poquito más económico pero la verdad que está muy bonito que que me encanta a ver si os dejo una foto con el vestido puesto a mí me encanta me parece que me queda que me queda bonito y que hay que cambiar de siempre estoy con los vaquero el botín y la típica camiseta bueno pues este vestido de Springfield también necesitaba un pijama que ya lo había visto en Primar pero no quedaba de mi talla y le dije a mi hermana vas a Primar pues si encuentras este pijama cógemelo de la talla mediana que es que lo vi el otro día y que me encanta este de los esto de los pingüinitos que tiene aquí este cordón que tiene un poco de brillo también yo que soy María brillos que me encanta y que bueno que me pareció muy bonito por 12 euros que cuesta el pijama es que me encantó cuando lo vi y luego miraba otros porque de verdad que necesitaba un pijama que los tengo un poquito feo ya y ya no me gustaba ninguno ya no quería ninguno bueno pues me voy ya esperaré igual lo traen o igual otro día traen otro que me gusta más también me gusta que se coja aquí abajo porque duermo con el pantalón puesto y se me sube por la pierna y tal bueno esto que me agarre aquí y que me abrigue a mí ahí que estoy en Málaga pero bueno que me abrigue pues este es el pantalón y ahora os voy a mostrar lo bonita que es la camiseta de este pijama encima es un poco larguita entalladita o sea que viene tu vecina a verte y te pillan pijama y está hasta mono y todo esta es la camiseta rosa clarita con estos pingüinitos ahí que tienen unos pompones que me parece precioso con su bufanda brillantita y aquí el pingüinito chico bueno digo yo que a mi niño le gusta el pijama más que a mí y aquí tiene estos detalles también esta tirita con esto de brillo que me pareció precioso que me pareció un pijama muy bonito y que sí que bueno que tengo simpático el pijama y ya está y también cogí de primar esto esta pasmina bufanda o como la queramos llamar que la verdad que tiene un rosa así que favorece mucho no es un rosa muy fuerte es un poco más fuerte de lo que se ve ahí pero es así tan esponjosita y que abriga pero no es tan gorda que te agobia y seis euros había más sobre todo esas de cuadros que se llevan tanto ahora que me pareció muy bonita y me la cogí y dije al que a mí nada ahora por el rosa debe ser la edad que quiero que se me vea un poquito la carita un poquito más eso aparte del maquillaje y que me parece muy bonita tanto para llevarla de mufandas como para ponerla pues eso tipo manta para cuando te da el frío y algo y por seis euros está estupenda pues estas dos cositas de primar me falta algo más sí me faltan las zapatillas de casa aquí están las zapatillas de casa que también son de primar que tienen un gris muy bonito con los corazoncitos aquí más claritos se distingue y bueno y que las vi así dije bueno son así gorditas son gorditas son calentitas el diseño me encanta esto rosa clarito la verdad que son unos colores que me gustaban mucho y dije están súper bien de precio cuatro euros las zapatillas la verdad digo bueno ahí voy yo con mi pijama y mis zapatillas tan monas y no me digáis que no son monas la verdad que son muy monas y con unos colores muy muy dulces pero llevo una semana poniéndomela y yo no sé qué tienen por dentro y es que es verdad que son tan baratas que se me la aplastan que se me han puesto fino que ha perdido el grosor por unas partes y otras no se me ha puesto de la forma de mi pie por donde están los dedos se ha aplastado y por la parte de atrás se ha aplastado y luego por el puente no se ha aplastado tanto pero bueno ha cogido ahí una forma así un poco que espero que no sea mala para el pie pero que son muy monas también las hay de botitas que son muy bonitas también y bueno ahí están hasta que se estropeen no vuelvo a repetir estas zapatillas la verdad porque eso de que haya cogido esa forma no me ha hecho mucha ilusión y claro y estaba yo en el centro larios de málaga y compré estas cositas y luego vi un anillo tan bonito con una mariposa plata yada porque es de plata este anillo y esta tienda se llamaba ante quirola y no sé si ahora es quedó que la verdad que del nombre no me acuerdo pero en la única tienda que hay ahí platería que tiene dos unas cristaleras está cerca de los 100 montaditos del centro larios bueno no sé cómo se llama exactamente quedó que o algo así ante era quirola si conocéis el centro larios y si no preguntáis allí mismo la información en la tienda que ante era quirola la platería y me pareció tan bonito me pareció precioso me parece una mariposa preciosa y encima recogidita por aquí por los lados porque hay otras que tienen las alas más levantadas y cuando meten la mano en el bolso y eso pues molesta un montón y este costó 16 euros y los tienen de flores la verdad que tienen unos anillos preciosos y yo estoy con este que estoy todo el día con el anillo puesto que no me lo que no me lo quito nunca y estas son ya las últimas compritas y las cositas que necesitaba esto bueno pues fue un regalito un antojo y ya está estas son las cositas que os quería mostrar que como siempre muchas gracias por verme por comentarme por suscribirse que me hace mucha ilusión y que os dejo el email ahí en la cajita de información para los que necesitéis que me gusta que me comentéis que me digáis y que tengamos así un contacto un trato que un besito y nos vemos pronto gracias